Hola, muy buenas noches, Canal 8 con la información para hablar del calor, de este veranito anticipado en Tucumán, una temperatura de 38 grados a las 6 de la tarde, un refresco, un paño húmedo, un helado y hasta la siempre bien ponderada achilata fueron los recursos que la gente echó mano para tratar de zafar de las altas temperaturas. Nadie se privó de salir a recorrer los paseos públicos a pesar de sentirse por momentos sofocados. Así fue la jornada de un verano anticipado que se viene con todo. El cáncer de mama afecta a miles de mujeres en todo el mundo. La iniciativa del sector público y privado de iniciar campañas de información y concientización son muy importantes porque se empieza a entender que los controles son fundamentales. El cáncer es una enfermedad curable a la que no hay que tenerle miedo, sino enfrentarla de la manera adecuada. Durante todo el mes de octubre, el Ministerio de Salud ha dispuesto precisamente a cuidar la salud de la mujer. Hasta aquí la información. En cualquier momento, más noticias en Canal 8. Gracias. ¡Gracias!